El pitazo agudo de la jueza. Fútbol en marcha. 22 chicas. Una pelota y una ilusión. El título del torneo, clausura. Atención. Martínez con el envío bombeado. Hay un rebote, le pegan al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Indio! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Aparece Hilda Rosa Benítez. Cuatro se agregaron. Es lo que le queda debido al juego. El centro para que vaya Benítez. En el segundo paro va Maidy. Maidy que gasta unos segundos. Mete la pelota por arriba. Mora que defiende. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Aparece para definir en el minuto 91. Daisy Sánchez. Sale Guaraní. Señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado Guaraní. 2 a 0 sobre Trinidense. Ha sido un placer, Julio.